La Cenicienta and New Blood, o por su traducción a Latinoamérica, La Venganza de Cenicienta. Fue un proyecto de los estudios Disney en la década de los 80s, que rompía todos los esquemas de la época y contaba además con la participación de la banda Slayer en el soundtrack. Pero, ¿qué fue de ella? ¿Y por qué nunca se habló de su existencia? Yo soy Mitómano Fragrante y esta es la película de Cenicienta que tal vez nunca veremos. La primera película de Cenicienta fue estrenada en febrero de 1950 y se convirtió de inmediato en todo un éxito comercial para los estudios Disney. Sin embargo, la historia de los estudios Disney no fue siempre un camino de éxitos. Para la década de los 70s, el estudio tendría problemas con el recibimiento de sus producciones, lo que llevaría a los directivos a buscar un nuevo enfoque en sus historias para hacerlas más llamativas al público. Para 1977, uno de los directores de animación llamado Michael Burns proponía la creación de una película dirigida a un público adulto, con tramas más serias y violentas. Su idea fue rechazada de inmediato por los directivos de la empresa, pero Roy Edward Disney creía que la idea de expandir el mercado al público de adolescentes y adultos tenía potencial, y en 1980 se comenzó a trabajar en el guión de la película La Venganza de Cenicienta, aunque fue mantenido como un proyecto independiente de Michael Burns y Roy Disney, pues no contaba en ese momento con la aprobación de la directiva de la compañía. Llegando el año de 1982, el guión estaba terminado, y aprovechando el cambio en la directiva de la compañía, se le presentó al nuevo CEO Ron W. Miller el guión escrito por Burns y, finalmente, fue aprobado. Sin embargo, la junta directiva no estaba de acuerdo en que se relacionara a la compañía con una producción tan controversial, así que se optaría por crear una empresa distribuidora que asumiera el riesgo y la crítica en caso de que la producción no fuera bien recibida, y en 1984 se crearía Touchstone Pictures, fundada por Ron Miller para la distribución de contenido destinado a un público más maduro y con temas más oscuros. Su primer proyecto fue Cinderella New Blood. Aprovechando que se le había dado total libertad creativa para la película, Michael Burns contactaría en 1985 con la banda de Trash Slayer y les propondría que participaran creando el soundtrack. Tras leer el guión, aceptaron participar y crearían el tema Raining Blood para la película. Pero un año después, la directiva cambiaría de parecer y cancelaría la película ordenando la destrucción de lo que se hubiera hecho, y al final solo se pudieron rescatar algunas escenas. Aún así, mucho del contenido de esta película influiría en proyectos posteriores, así que empecemos con la película. La historia sería un reboot de la primer película. Comienza con Cenicienta y el Príncipe celebrando su primer aniversario de bodas. Podemos ver a la damaadrina usando su magia, pero no se dan cuenta que hay alguien observando. Lady Tremaine, al ver el poder de la damaadrina, decide matarla clavándole una espada por la espalda y usaría la varita mágica para regresar el tiempo y evitar la boda de Cenicienta. Como podemos darnos cuenta, parte de esta historia sería usada en la película que se lanzaría en 2007. Volviendo a la película, la madrastra regresa el tiempo al día en que el gran duque llega a la mansión para probarles la zapatilla de cristal. En ese momento, la madrastra encara a Cenicienta para evitar que se encuentre con el duque, y esta es la escena. Como podemos notar, los personajes son más expresivos y los diálogos directos, pero carismáticos. La historia continúa y pasamos a una escena donde el rey le reclama al príncipe por la decisión que este ha tomado de casarse con la chica a la que le quede la zapatilla. Esto desata una fuerte discusión, y el príncipe termina por retar al rey a un duro a muerte con espadas para disputar el trono, provocando la furia del rey y dando lugar a esta escena. ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de ensartar y cortar? ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente con el pilero, puto? ¿Te gusta bailar, ensartar y cortar ese? ¿Para qué corres, güey? ¡Párate! ¡Te voy a aplastar como el pinche musco que eres! ¡Ven aquí, pinche puto! El príncipe terminaría por dar un golpe mortal al rey alzándose con la victoria. En ese momento, aparecen sin aviso Lady Tremaine y sus hijas. El príncipe se encuentra aún muy alterado por la pelea, y se molesta por la súbita llegada de estos personajes, así que les reclama el haberse aparecido sin aviso. ¡Oye, pendejo, que no sabes tocar! ¡Tú no sabes lo que pasa! Pero ¿sabes qué, Holmes? Vale más que aprendas o yo no vas a entrar aquí, ¿entendiste? Después de cruzar algunas palabras, la madrastra intenta calmar al príncipe, y le informa que están ahí por el decreto, que su hija es la chica a la que le queda la zapatilla. Y después de calmarse un poco, el príncipe les dice que no es buen momento, que está cansado por la pelea, y decide posponer su reunión hasta después de ser coronado como nuevo rey. Sin embargo, mientras el príncipe abandona la habitación, recibe un ataque por la espalda, y esta es esa escena. ¿Y por qué no hacemos una tranza? ¿Siempre te gustó campanita? Ok, carnalito, pero entiende, aunque quieras, no puedes entrar así a ningún lado. Ve a ver televisión en lo que llega mamá. ¡Pinche puto! La escena cambia y nos muestran que el hada madrina no murió al instante del ataque recibido, se encuentra agonizando, y es en ese momento que es encontrada por Cenicienta. El hada le cuenta lo que ha pasado, cómo la historia ha sido modificada, y que su varita mágica es la clave para regresar las cosas a la normalidad. Después de esto, finalmente muere en brazos de Cenicienta. Regresamos al castillo, y vemos que el ataque que recibió el príncipe no fue suficiente para derribarlo, pero sí lo ha herido. Y tras otra gran pelea, la madrastra está a punto de vencer. Es en ese momento que llega Cenicienta al castillo para ayudar al príncipe. Así que al ver esto, la madrastra decide escapar y atrincherarse en una de las habitaciones, tomando como rehenes a parte del personal del castillo. Después de curar las heridas del príncipe, Cenicienta le dice lo que le ha contado el hada madrina, y trazan un plan para recuperar la varita mágica. El príncipe no está en condiciones de seguir peleando, por lo que optan por un plan más elaborado. Cenicienta se hará pasar por uno de los rehenes, y así poder robar la varita. Antes de partir, el príncipe le declara su amor a Cenicienta, y aquí vemos la que sería la clásica escena romántica entre el príncipe y la Cenicienta, pero de una forma muy diferente. Yo me cojo al que quiero, cuando quiero. Si me tratas bien, todo va a ser muy tierno y amoroso para nosotros. Popeye quiso hacerlo, y casi le corto la verga. Una vez dentro de la habitación donde se oculta la madrastra, vemos cómo discuten, entre otras cosas, por la casi derrota ante el príncipe, y aprovechando la distracción, Cenicienta comienza a buscar la varita mágica. Después de encontrar la varita mágica, piden la ayuda de los ratones para poder robarla. En ese momento, Cenicienta es descubierta por la madrastra, y se enfrascan en una discusión. Cenicienta le dice que ya sabe que han cambiado el tiempo, que va a vengar la muerte del hada madrina, y a regresar las cosas a la normalidad. Y mientras discuten, los ratones aprovechan para escapar con la varita mágica. En esta gran escena. Se la has estado metiendo demasiado, guau. Tú siempre serás de segunda, preto. Te voy a arrancar esa pinche placa amarrazos, culeo. Ey, Pancho, qué mal perdedor eres. Vete a la chingara. Es mejor que te cuides la espalda, puto llandero. ¡Te voy a partir los cinco, pinche güero! ¡Intenta tocarme, puto, y quemando el infierno con Big L! Ey, 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 ¿qué pasará conmigo, puto? Tú ya estás fuera, culero. Es hora de pagar. Ahora voy a recuperar mi dinero. ¡Con interés! Al despojar a la madrastra de la varita mágica, ya no es rival para el príncipe, quien entra en la habitación y con su espada asesina a Lady Tremaine y sus hijas. Después, le dice a Cenicienta que use la varita mágica para volver las cosas a la normalidad. Pero ésta se niega a hacerlo. Dice que lo mejor será destruir la varita y reconstruir sus vidas a partir de ese punto. El príncipe le da la razón y destruye la varita. Y así termina esta película. Como podemos notar, era una trama demasiado fuerte para finales de los ochentas, y es la cinta que posteriormente inspiraría los relanzamientos en live action de los clásicos de Disney. Esperando que esta nota haya sido de su agrado, me despido y agradezco en nombre del equipo de Ocho Calumnias su apoyo y los correos que nos envían. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!